Tu comunión con Dios crece cada día y eso te hará entender su voz en las decisiones cotidianas. El susurro del Espíritu Santo te encaminará para tener una plenitud interior que confirmará cada cosa que hagas. En Juan capítulo 14 versículo 26 dice Pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Debemos acostumbrarnos a escuchar el susurro de Dios en cada detalle de nuestra vida. Dios nos quiere ayudar a tomar buenas decisiones en absolutamente todas las cosas. En la medida que buscamos escuchar su voz y permanecemos atentos, poco a poco nos acostumbramos a saber cuándo algo es lo correcto y cuándo no. Muchas veces lo que Dios nos pide que hagamos parece no tener un sentido razonable o lógico. Pero lo entendemos más tarde, ya que nuestra forma de ver las cosas es muy limitada. Hay cierta inquietud que nos quita la paz cuando vamos en dirección equivocada. Algo nos hace sentir incómodos. Ese algo es la alarma del Espíritu Santo, mostrándonos que no deberíamos tomar esa decisión. Por el contrario, tenemos una seguridad inusual cuando de repente sabemos que estamos haciendo lo correcto. Nos quedamos tranquilos y una plena certidumbre nos gobierna. Estas convicciones, discernimientos, intuiciones e inquietudes interiores son las que Dios usa para hablarnos cotidianamente y por medio de nuestra obediencia nos dará grandes resultados. Hagamos esta oración. Padre, te pido que me ayudes a comprender tu voz cada día. Guíame con la convicción interior que me da la plena seguridad para tomar decisiones correctas. Gracias por el don de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Amén.